PEGI 18 Abre los ojos, Walker. Necesito que veas qué has hecho. Dubái se queda sin tiempo, caballeros. ¡En marcha! No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, ¿verdad? Es una trampa. Bienvenido al infierno. Hay una línea que tenemos que cruzar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.